Música Estamos listos para Dejarnos en unísimas manos ya Espectar su nueva iluminación y su opción No participamos Estamos listos para dejarnos en un abrazo Que el momento ha llegado de la música sabrosa La participación va a ser Vamos a ver La comitiva del crimen guzmán Sonido famoso Están listos para estar en un lugar Que el momento ha llegado de la música sabrosa Ok, 5, 2, 3 Ok, presentación 5, 4, 3, 2, 1 No, 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 no No, 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 no ¿Qué tal Jaime? ¿Cómo estás? Te hablo, te salió Gustavo Ángel y la viste cantando por cemeralios y muchas gracias para ti por este, tu sonido famoso, por este décimo aniversario, muchas gracias por tener ahí la música de los cemeralios. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video